Bienvenidos amigos del canal, por una vez estoy de acuerdo con Isabel Rábago Largo, grabarlo, o sea, guardar el clip porque esto no creo que vuelva a suceder, pero es que ha defendido a Gloria Camila en algo que a mi me parece de justicia, es decir, le ha explicado muy claramente, bueno, antes de nada recalcar que empezó Avilé diciendo que era Aldón Cano o Ortega Aldón SL, como dando a entender que estaban haciendo todo esto por dinero, ¿no? Bueno, ella decía que no, bueno, diciendo, sí, ¿qué sabrás tú? Aquí no tenemos problemas económicos, ¿qué sabrás tú? Yo no sé lo que tiene mi marido o lo vas a saber tú, le dice Terelu, hombre, puede saberlo él y a lo mejor no sabéslo tú, perfectamente, pero es que Isabel Rábago le dice, bueno, pero si tú dices que no quieres entrar en guerra, ¿no? Porque decía Ana María Aldón, yo no quiero entrar en guerra con la hija de mi marido, ¿no? Dice, bueno, si no quieres entrar en guerra con la hija de tu marido, ¿para qué dar la exclusiva? No, pero yo doy la exclusiva sin saber, yo no había escuchado nada el día anterior de Gloria Camila, que encima la dio calentita, vamos, si estás calentita, le dice Terelu no haber dado la exclusiva, la exclusiva se da reposada, tranquila. Y a todo esto le dice, pero bueno, vamos a ver, si tú no quieres entablar una guerra con ella, vamos a ver, Gloria Camila, todo empezó porque los vestidos, que es de mi persona mayor, eso a ti te ha enfadado mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, ella, arropada por ya son las 8 y su grupo, te responde allí y a ella le hacen preguntas, tú arropada por tu grupo aquí, te hacen preguntas y responde, Gloria Camila, ¿has hecho exclusiva? No, ¿tú has hecho exclusiva? Sí, ¿quién es la que ha sacado los pies del plato? Es lo que viene a decirle con otras palabras, ¿no? Tú, ¿no? Pues entonces no hay más que hablar. Bueno, intentaba darle la vuelta con rotonda, Isabel Raba confadada, diciendo, mira, que tú me quieres hacer tonta y no me vas a hacer tonta, ¿vale? Que no vas a ver tú más que yo, que tiene la cara muy dura, diciéndole, vamos, viene a ser que le estaba diciendo que tiene la cara muy dura y que estaba ahí cogiendo rotonda a ver si de alguna manera intentaba defenderse sin argumento. Porque al final, cuando uno no tiene argumento, pues, no, tú que sabes, esto, lo otro, y al final no dice nada, ¿no? Y es lo que le ha pasado precisamente a Ana María Aldón, porque aquí, por una vez, insisto, lleva razón Isabel Rábago en que una está en su programa, le preguntan y responde, otra está en su programa, le preguntan y responden. Pero lo de la exclusiva, tú ya ahí has ido a ganar dinero y a hacer daño, las dos cosas. Porque una cosa es que te pregunten en tu programa y no tengas más remedio que responder, como dice Isabel Rábago, y otra cosa es que tú vayas a hacer una exclusiva a sabienda de que vas a hablar de ella, de que vas a ganar dinero y de que vas a crear polémica con la hija de tu marido, ¿vale? Así que nada, insisto, primera vez que estoy de acuerdo con Isabel Rábago Nargo, sin que sirva de precedente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!